Presidente, con el permiso de los diputados. El Parlamento de Mujeres sin duda fue un espacio importante para escuchar propuestas de las que algunas en el fondo tenían no sólo un sentido jurídico o legal, sino también sentimientos de mujeres madres que luchan día a día contra actos violatorios a sus derechos humanos, como la discriminación de las personas con discapacidad. Tal es el caso de la parlamentaria Agustín Hernández Cantún, con quien en días recientes me reuní para escuchar con más a detalle la propuesta que nos presentara en su participación en este Pleno. Su tema me permitió conocer también a la señora Marta Basulto Origel, presidenta de la Fundación Astra de Cancún, con quien después de un intercambio de conocimientos y escuchar sus experiencias sobre la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Quintana Roo, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo. Antes de dar lectura, hago un espacio para agradecer a Agustín Hernández y a Marta Basulto su tiempo para exponernos sus experiencias, que sepan y sientan que su voz será siempre escuchada y que hoy, con este exhorto, estamos dando seguimiento a la implementación de acciones plasmadas en la ley vigente en el Estado de Quintana Roo. De conformidad con lo previsto por el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Federación y los Estados tienen la finalidad primordial de tutelar el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes, en observancia y cumplimiento con el principio del interés superior de las niñas. Esto implica sentar las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, para la atención integral de los niños, niñas y adolescentes, garantizando de manera plena el respeto a este derecho. Asimismo, el artículo primero de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, reconoce como titulares de derechos con capacidad de goce, con base a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, establecidos en el artículo primero de nuestra Carta Magna. De igual manera, garantizar el pleno ejercicio, respeto, promoción y protección de los derechos humanos de este grupo, con base en la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Es importante precisar que las legislaciones federales y de los Estados, en todo momento, deben garantizar el ejercicio, respeto y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. De igual forma, deben encaminarse a promover primordialmente las acciones y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo integral. No obstante, resulta esencial que en la aplicación de las legislaciones que tutelen derechos de niñas, niños y adolescentes, se toman en cuenta las condiciones particulares de los mismos en los diferentes grupos de población, a efecto de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos. La Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, propone impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro autista, mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Son sujetos obligados a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con esta condición, las instituciones públicas de la Federación, las entidades federativas, los municipios, entre otros. Por mandamiento del artículo tercero transitorio de dicha ley general, con fecha 23 de junio de 2017, fue publicado en el periódico oficial del Estado el Decreto 408, que daba vida jurídica a la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Quintana Roo. En esta legislación, que es de orden público, interés social y de observancia en todo el Estado, se dispuso que es obligación del Estado garantizar el respeto y ejercicio de derechos de las personas con condición del espectro autista. Así también se dispuso que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, tenían la obligación de implementar de manera progresiva las políticas y acciones conforme a los programas que resultaren aplicables. Como una instancia de carácter permanente del Ejecutivo del Estado, se constituye en la entidad la Comisión Intersecretarial para la Atención y Protección de las Personas con la Condición del Espectro Autista, que tiene por objeto garantizar que los programas en materia de atención de las personas con esta condición se ejecuten de manera coordinada y cuyos acuerdos que adopten el seno de la misma resultarán obligatorios, por lo que las autoridades competentes deberán cumplirlos para lograr los objetivos que se prevén en dicha legislación. Con fecha 12 de diciembre de 2017, se instaló la Comisión Intersecretarial para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado. En dicha sesión, se aprobaron cuatro acuerdos, como lo fue la solicitud al Ejecutivo del Estado para la expedición del Reglamento Estatal para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. Como fecha propuesta para su cumplimiento el 12 de enero de 2018, asignar un enlace permanente por Secretaría e incluir a la Comisión al Instituto de Cultura y las Artes de Quintana Roo y al Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo, así como también conformar grupos de trabajo entre las Secretarías del Gobierno del Estado para detectar de manera oportuna y atender con carácter profesional a los niños, niñas y adolescentes con esta condición, con la finalidad de llevar a cabo la cumplimentación de las disposiciones que a nivel general y estatal se establecen en relación a la atención y protección de las personas con la condición del espectro autista, así como también a los acuerdos aprobados por dicho órgano, se propone un punto de acuerdo para el efecto de exhortar a la Comisión Intersecretarial para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Quintana Roo, para que haga efectivo los mandamientos legislativos y se concretice con cada uno de los acuerdos previamente señalados en favor de las personas que viven con la condición del espectro autista. En consecuencia, pongo consideración de esta legislatura la presente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Quintana Roo para el efecto de que lleve a cabo las condiciones necesarias de cumplimentación de las disposiciones legales de carácter genérico y específico de las leyes en la materia, así como también la ejecución de los acuerdos tomados y aprobados en la sesión de instalación de ese órgano para impulsar eficientemente la tutela del derecho humano a un desarrollo integral de las personas con la condición del espectro autista. Diputada Judit Rodríguez Villanueva, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo